El fichaje del chicharito con el Galaxy de Los Ángeles es la noticia deportiva del día que no debería pasar desapercibida. Pero aunque no lo crean, hay alguien cercano a Javier Hernández por las veces que han compartido la cancha con la selección mexicana que no estaba enterado de su llegada a la MLS. Se trata nada menos que de Héctor Herrera, quien recién se enteró del movimiento entre el club angelino y el Sevilla para el traspaso del delantero mexicano, pero detrás de esta indiferencia hay una razón que lo explica todo. Resulta que Chicharito y Herrera, aun cuando llegan a compartir vestidores con el tri, no llevan una buena relación y esto hace fracturo aún más a raíz de la polémica fiesta de la selección previo al Mundial de Rusia 2018. El mediocampista del Atlético de Madrid confesó en una entrevista televisiva que tiene muy poco contacto personal con Chicharito, por lo que apenas se va enterando de su llegada al Galaxy, aunque dejó en claro que son decisiones personales y hay que respetarlas. Herrera también dejó en claro que él no piensa dejar Europa ni mucho menos que él ha contemplado regresar a la Liga MX o probar suerte en la MLS.